Cuando empezamos a estudiar álgebra juntos, empezamos a factorizar polinomios, en especial cuadráticos. Por ejemplo, puedes reconocer que la expresión x cuadrada puede escribirse como x por x, o que una expresión polinomial como 3x cuadrada más 4x, en este caso ambos términos tienen como factor común una x y se puede factorizar, por lo tanto puedes reescribir esto como x que multiplica a 3x más 4. Y también hemos aprendido a hacer cosas más elegantes, hemos aprendido a factorizar cosas como x cuadrada más 7x más 12. Somos capaces de decir, oye, ¿cuáles son los dos números que al sumarse dan 7 y al multiplicarse entre sí dan 12? Y en videos anteriores mostramos por qué esto funciona. Bueno, podemos darnos cuenta de que esos números son 3 y 4, por lo tanto, esto se puede factorizar como x más 3 que multiplica a x más 4. Y si esto no te es familiar, te encargo que revises los temas de introducción a la factorización de cuadráticas en Khan Academy. Hasta este punto todo debe de ser sólo un repaso para ti. También hemos aprendido sobre la diferencia de cuadrados, por ejemplo, x cuadrada menos 9, bueno, esto es x cuadrada menos 3 al cuadrado, y entonces se puede factorizar como x más 3 por x menos 3, y hemos visto otro tipo de cuadráticas. Ahora vamos a profundizar en el conocimiento de nuestro camino por el álgebra. Vamos a desarrollar la idea de factorizar polinomios de grado mayor, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, de lo que sea. Esto será útil en nuestro conocimiento matemático. Lo haremos pensando un poco en la estructura, en algunos de los patrones que hemos analizado en el álgebra básica. Por ejemplo, imagina que vas caminando por la calle y alguien te dice, puedes factorizar x³ más 7x cuadrada más 12x. Bueno, en un principio te darás cuenta de que es un polinomio de tercer grado y tal vez eso sea un poco intimidante para ti, hasta que te das cuenta de que todos esos términos tienen como factor común a x. Si la factorizamos, entonces obtenemos x que multiplica a x cuadrada más 7x más 12, y esta parte, esto que tengo aquí, es lo mismo que tenemos acá arriba, entonces podemos escribirlo como x que multiplica a x más 3 que multiplica a x más 4. Podemos ver que somos capaces de factorizar de una forma simple como ésta e incluso factorizar varias veces. También podemos analizar que la estructura nos regresa a lo que hemos estudiado ya en el álgebra básica. Así que, por ejemplo, podemos ver algo como esto. De nuevo, imagina que vas por la calle y alguien te dice, oye, amigo, factoriza a elevado a la cuarta potencia más 7a más 12, y tal vez en un primer acercamiento digas, wow, tenemos un polinomio de grado 4, ¿cómo puedo hacer para factorizarlo? Hasta que te das cuenta que puedes reescribir esto como a cuadrada elevado al cuadrado más 7a cuadrada más 12. Y ahora observa, esta a cuadrada se parece muchísimo a esta x de arriba. Si esta a cuadrada fuera una x, entonces tendríamos x elevado al cuadrado más 7x más 12, y estas dos expresiones serían las mismas. Así que al momento de factorizar, en lugar de poner a x, al factorizar pondré a a cuadrada, así que puedo factorizar esto utilizando que la estructura es la misma que el polinomio de arriba y me va a quedar como a cuadrada más 3 que multiplica a a cuadrada más 4. Ahora, voy un poco rápido con todo esto, ya que este es un video de introducción, un video con el panorama general del tema. No te preocupes si sientes que estoy yendo un poco rápido, solo intento darte una idea general del tema. Después, en el transcurso de la unidad, vamos a estudiar a profundidad cada uno de estos casos. Pero para que sigas observando hacia dónde vamos, te voy a dar otro ejemplo que también tiene como base lo que has aprendido en tu introducción al álgebra. Entonces, con base en la estructura de aquí, si alguien va por la calle, me parece que mucha gente camina contigo en la calle y te dice, factoriza 4x elevado a la sexta potencia menos 9y elevado a la cuarta potencia. Bueno, en un principio parece intimidante, hasta que nos damos cuenta de que podemos escribir esto como expresiones al cuadrado. Puedo escribir esto como, ok, 2x³, esto a su vez elevado al cuadrado, menos, y puedo escribir este segundo término como 3y², esto elevado al cuadrado. Y ahora tenemos una diferencia de cuadrados, esto será 2x³ más 3y², esto que a su vez multiplica a 2x³ menos 3y². En varias ocasiones te encontrarás casos donde tengamos que factorizar varias veces, así que veámoslo con un ejemplo. Imagina que de nuevo vas caminando por la calle, vaya, parece que eres una persona muy popular, ya que otra persona te pregunta, ¿cómo factorizas x⁴ menos y⁴? Bueno, con base en lo que acabamos de ver, esto nos queda como x² elevado al cuadrado menos y² elevado al cuadrado. Bien, tenemos una diferencia de cuadrados parecida a esta otra diferencia de cuadrados, por lo tanto será la suma de x² más y², x² más y², que multiplica a la diferencia entre ellos, que multiplica a x² menos y². Ahora, esto es divertido porque también es ésta una diferencia de cuadrados, así que puedo reescribir esta parte como, bueno, primero pondré la primera parte que es x² más y², y ahora podemos factorizar la segunda parte como una diferencia de cuadrados, justo como lo hicimos acá arriba, y entonces me quedará x más y por x menos y. Hasta aquí lo dejaré, siento que te he bombardeado con un montón de información, pero es sólo el inicio. No te estreses por ello, ya que analizaremos a profundidad cada uno de estos casos y tendrás muchas oportunidades de practicar todo esto en Khan Academy, para que te sientas seguro y entiendas de dónde sale todo esto. Así que vamos a disfrutarlo.